Ay que rico sabe, delicioso lo que traje Dale pa, dale pa, cazando los flor robocup Se me salió lo de salvaje Babogum, 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 babogum Ay que rico sabe mi babogum Todo el mundo quiere de mi babogum Porque tengo talento con mi babogum Babogum, 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 babogum Ay que rico sabe mi babogum Todo el mundo quiere de mi babogum Porque tengo talento con mi babogum Babogum, babogum Los tengo corriendo como Forrest Gump Yo soy la corriente, soy la presión Ahora te toquen con Lelepons Bailando se van las horas El tiempo nos perdona Nuestro momento es ahora El momento es ahora Bailando se van las horas El tiempo nos perdona Nuestro momento es ahora El momento es ahora Dale pa' acá, vente que hoy se sale No me compares, no somos iguales Ponme reggaeton que me voy pa'l pared Dile Yandel sube, no le bajes Tú tienes masticable ese babogum Babogum, 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 babogum Yo quiero un pedazo de tu babogum Babogum, 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 babogum ¿Qué talento tienes con el babogum? Babogum, 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 babogum Ella lo baila como lo baila como lo baila como lo baila Así lo mueve, lo mueve, lo mueve Así lo mueve, lo mueve, lo mueve Así lo mueve, lo mueve, lo mueve Bubblegum, 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 bubblegum Bubblegum, 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 bubblegum Ay, qué rico sabe mi bubblegum Todo el mundo quiere de mi bubblegum Porque tengo talento con mi bubblegum Bubblegum, 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 bubblegum Ay, qué rico sabe mi bubblegum Todo el mundo quiere de mi bubblegum Porque tengo talento con el bubblegum seguir Notified every single time with a new video. Bye!